Ahora Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo te vea Sé que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Sin dinero, sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras en la ley No tengo trono ni rey Y nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras en la ley No tengo trono ni rey Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey El rey En la ley Ni nadie que me vere